Como una burbuja calificó el diputado Eugenio Sedeño la economía del país. Tenemos una burbuja falsa. Año tras año se habla de un crecimiento económico, y es un crecimiento económico que la gente se pregunta, ¿y por qué no se traduce en bienestar social? Para Sedeño los subsidios se han tragado los recursos y este gobierno no se ha atrevido a acabar con eso. Tenemos otras lindezas como el subsidio que se le da a la carretera de Samaná, que ayer no le llamó autovía. Oye, ahí se está dando alrededor de casi 2.500 millones de pesos al año por los carros que nos pasan, entonces no estamos bien. Su colega Jorge Frías llamó al presidente Medina a sanear las finanzas y a eliminar los préstamos, los cuales, dice, el PRM no volverá a apoyar. Que pare esta carrera alocada de empréstitos. Aquí se va a hacer una letrina en un barrio y tiene que ser con un préstamo. Aquí se va a hacer un 8 filtrante con un préstamo. Sin embargo, los oficialistas justifican que la deuda esté casi a un nivel de un 50% del PIB por la supuesta incapacidad del gobierno para cubrir el presupuesto. Obligatoriamente el gobierno, cuando los recursos no son suficientes para satisfacer la gran cantidad de demanda que tiene la población con respecto a educación, a salud, a medio ambiente, a diferentes temas, pues los gobiernos tienen que obligatoriamente apelar al financiamiento del presupuesto. Es que también está proyectando un superávit primario. Eso es, que haya superávit para poder pagar la deuda, que es lo principal. Cabrera afirmó que el tema hay que abordarlo lo más rápido posible con la firma de un pacto fiscal. Aguilda González, Informativos de Lantillas. Gracias.